Alta Densidad Seguimos nuestro recorrido informativo tecnológico de Alta Densidad IBM anunció que dedicará un mil millones de dólares anuales para transformar el nivel de eficiencia energética de las tecnologías de la información utilizada tanto por sus clientes como por la propia compañía El plan incluye el lanzamiento de nuevos productos y servicios que reducirán drásticamente el consumo de energía y transformarán las infraestructuras tecnológicas de sus clientes en centros de proceso de datos ecológicos Esto proporcionará ahorros significativos que para un centro de procesos de datos de unos 2.300 metros cuadrados podría suponer una reducción de 42% de la energía consumida En el caso de IBM, la aplicación de estas iniciativas de eficiencia permitirá a la compañía doblar la capacidad de proceso de sus centros de datos en los próximos 3 años sin que esto conlleve aumentar el consumo de energía o el espacio en cada centro IBM, que cuenta con centros de procesos de datos en todos los continentes que suman un total de 740.000 metros cuadrados espera que esta iniciativa le permita ahorrar más de 5.000 millones de kilovatios hora de energía al año La iniciativa de IBM llamada Proyecto Big Green está dirigida a aquellas empresas que tengan centros de procesos de datos en los que el incremento del gasto energético está limitando su crecimiento Según la Comisión de Registro de Direcciones IP para América Latina y el Caribe estas direcciones IP del formato vigente, conocidas como IPv4 estarán agotadas para dentro de 3 años Así, el organismo registrador anunció que actualmente solo quedan disponibles menos de 18% del total de las direcciones IP versión 4 Además, el organismo destacó en un comunicado que los pronósticos hechos por varios investigadores indican que para dentro de 3 años el stock central de direcciones en Internet estaría agotado definitivamente La organización de registro comenzará una campaña en la región para promocionar el uso del formato IPv6 a lo que se le agregará la publicación permanente de información de interés sobre el tema El objetivo es lograr que América Latina y el Caribe finalicen el proceso de adopción de IPv6 antes del 1 de enero de 2011 Para promover la transición y la adaptación de las redes en la región la asignación de las direcciones de Internet IPv6 por parte del ente registrador será gratuita Las empresas y entidades gubernamentales que utilizan aplicaciones estratégicas para su gestión deberían ser las primeras en tomar medidas para adoptar la versión 6 lo antes posible Hoy en nuestra cartelera digital te presentamos la página oficial de Fred Kloss, el hermano de Santa Todas las navidades las familias se reúnen para recordarse lo mucho que se quieren incluso Santa Claus y el capullo de su hermano Fred En la página web fredkloss.warnerbross.com vemos la imagen de los muy parecidos hermanos y los links de todas las secciones del site Esta película cuenta la historia de Fred Kloss, una persona que ha vivido a la sombra de su hermano Nicolás quien creció como un modelo a seguir mientras que él se convertía en el polo opuesto un hablador que tenía mucha suerte y dinero La situación se complica cuando Fred pide ayuda financiera a Santa y aunque este no está muy de acuerdo, acepta, con la condición de que su mundano hermano trabaje en su fábrica de juguetes Te llevaré a trabajar Quiero que revises esos archivos, ¿ok? Ajá Si un niño parece travieso, ¡Bam! Le pones travieso Bueno, ¡Bam! Eso Fred está muy motivado Volviendo a la web, en la sección Cast and Filmmakers conocerás un elenco repleto de estrellas conformado por el comediante Vince Bond como Fred Kloss, que también participa como coproductor de este film El nominado al premio de la Academia Paul Giamatti como Santa Kloss La dos veces nominada al Oscar Miranda Richardson como Annette Kloss La ganadora del Oscar Rachel Weisz como Wanda Otra ganadora del premio de la Academia Kathy Bates como Madre Kloss Y el dos veces ganador de este galardón Kevin Spacey como Clyde En video tienes dos trailers para disfrutar y uno internacional Pulsa en la sección Fotos y observa una serie de muy buenos cuadros extraídos de este largometraje En Downloads o Zona de Descargas Bájate fondos de escritorio, íconos animados MSN, un póster de la película y dos libros de actividades los cuales puedes descargar en formato PDF En Juegos puedes divertirte con una pelea de boxeo o el servicio secreto de los duendes El hermano de Santa es la nueva película de Warner Bros Pictures Disfruta de la antesala y muchas más sorpresas acerca de este film visitando la página fredkloss.warnerbros.com Al regreso Te diremos cuáles son nuestros sitios favoritos de internet para esta semana No te desconectes En Digitel somos video con el Nokia 2760 y el Nokia 6070 para grabar y reproducir videos y compartir archivos con quien tú quieras vía Bluetooth o Infrarrojo Cómpralos con línea prepago 412 y disfruta de 60 minutos a cualquier operadora 500 mensajes de texto, 5 mensajes multimedia, 55 MB y los servicios TuVideo 412, Messenger 412, Java o juegos multijugador Digitel, la red GSM que si funciona Únete tú también Ciertas condiciones se aplican